Bienvenidos, vamos a realizar la misión de Objeto 5, Colgante contra el mal de ojo. Recomiendo antes de ir a Lone Star y conseguir los 3 engodos que nos darán los gatos para que todo sea más fácil. Vamos a Quan Chi, nos equipamos las cañas de fondo con los alimentadores y los peces pútridos para tapar el catán vampiro. En esta misión todos los peces que vamos a capturar son los monstruos del mapa, se capturan en las mismas ubicaciones y con los mismos cebos. Pescaremos por la noche, veréis que no uso engodo pero si lo usáis será más fácil. El siguiente es en Everglade, el yete albino, nos equipamos el cebo, ojo de cerdo y nuestro engodo del evento. Por último el nerring, el catán monstruo de nerring, han ayudado con el nombre, con el cebo de ratones muertos y el engodo. Recalco que el engodo no es necesario, pero ayuda a que solo pique lo que tiene que picar, ya que el cebo puede llegar a costar en niveles bajos que no se tiene una economía fuerte. Espero que os haya servido, ya sabéis cualquier consulta en comentarios, nos vemos en la orilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El 10-10! ¡Gracias!